Ya, 15 puntos. Sí, imagínate. Ay, qué viejos ridículos. Una mujer de 86 años fue coronada como Miss Sobreviviente del Holocausto en un concurso de belleza anual celebrado en Israel. El objetivo de este certamen es honrar a las mujeres que sobrevivieron a estos horrores del genocidio nazi. Diez concursantes de edades comprendidas entre los 79 y los 90 años caminaron por la pasarela en Jerusalén. Así bien, perras, mis amigas, los peinados, el maquillaje y vestidos elegantes fueron parte del certamen. Los organizadores del concurso, que fue cancelado el año pasado, obviamente debido a la pandemia, dicen que otorga glamour y respeto a un número cada vez menor de mujeres judías cuya juventud fue robada durante la Segunda Guerra Mundial, pero que construyeron nuevas vidas en Israel. Me parece muy... A ti te chocan los concursos de belleza y eso, pero esto a mí me parece algo muy simbólico. Muy simbólico. Shalom. Muy bonito. Shalom. 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 Qué horrores han de haber vivido estas personas. Claro. Sí, que la verdad ya quedan muy poquitos de los que sobrevivieron.